Querido tío, querida tía, en Mexicalia estamos repletos de carteleras con la jeta de algún político. Vemos a Armando Ayala, el presidente municipal de Ensenada, siendo portada de la vendidísima revista Campestre. Vemos a Gina Cruz, senadora de la República, que otra vez quiere buscar un puesto de elección popular. Vemos a Julieta Ramírez, diputada federal, que intenta engañarnos diciendo que está promoviendo una entrevista. Vemos a Armando Samaniego, exsecretario del Agua, creando una revista falsa para justificar la propaganda. Vemos a Lisbeth Mata, diputada federal, de la cual, por cierto, nunca habíamos escuchado hablar. Vemos a Isaías Bertín, diputado federal, y todos nos cuestionamos quién carajo es Isaías Bertín. Esto lo hacen todos los partidos políticos, no importa si son de Morena, no importa si son del PAN, todos hacen exactamente lo mismo. A mí me surgen dos preguntas. La primera, ¿por qué la autoridad electoral no sanciona a estos personajes si claramente están violando la ley? Claramente están cometiendo actos anticipados de campaña. La elección no es sino hasta junio de 2024. Y la segunda pregunta, ¿quién paga esas carteleras? ¿De dónde sale el dinero para poder costear esos anuncios espectaculares? La respuesta es, de tu bolsillo. Pero absolutamente todos sabemos que esas carteleras se pagan con el dinero de la gente. Y por ahí alguien dirá, oye Chacalpin, ¿pero tú también sales en carteleras? A ti también te he visto en publicidad. Ah bueno, yo me dedico a esto. Yo soy comunicador. Yo trabajo en la tele, en la radio, en las redes, trabajo con marcas, hago comerciales. Y lo más importante de todo es que yo no voy a ser candidato. ¿O sí?